Buenos días para todos, mi nombre es Noemí Caná, soy la secretaria municipal y hay dos oficiales en la secretaría, a la vez soy secretaria del consejo municipal, pues el trabajo es múltiplo, son diferentes situaciones, vienen varias peticiones de los vecinos relacionadas a constancias de propiedades de terrenos que no cuentan con escritura aún, aquí les extendemos nosotros constancias, constancias de sortería, de que solamente están unidos, estas constancias les sirven a los vecinos para ser beneficiados en proyectos de vivienda, por ejemplo, o de alimentos, aquí se manejan los libros de matrimonios, que celebra el señor alcalde, cocodes, comudes, actas varias de diferentes comisiones, tanto de los cíndicos como propiamente del alcalde, pero una otra reunión de importancia, todas las actas del consejo, titulaciones supletorias, los expedientes de matrimonio, y si les digo, es una serie de situaciones, pero en resumen, sería eso, porque trabajamos, y para eso, me ayudan a las dos compañeras, las dos a las que están aquí en la publicación. Muy bien.